Nos vamos a ir directamente a Oliva, nos vamos a ir a saludar a Matías Fernández, periodista de Canal 3, que siempre gentilmente dialoga con nosotros para contarnos los temas más importantes de aquella localidad. Mati, querido, muy buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo vas, Martín? Buen día para vos, buen día para todo el equipo de Canal 20. Acá estamos en una nueva jornada calurosa para la ciudad de Oliva, con algunos grados menos que el día martes o el día miércoles, pero que vamos a tener una máxima superior a los 30 grados también en este viernes. Esta vez preferiste la comodidad del aire acondicionado, ¿no? A diferencia de la última salida que estabas afuera. Sí, 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 pero digo, también para salir afuera, pero hoy estamos haciendo un poco la dirección también de Yo Soy Oliva, el programa que conduce Horacio Fernández acá. El resto de los chicos está en otra tarea, así que nos tocó acá. No me quejo, me puedo acostumbrar a esto. Sí, yo ya me acostumbré adentro, ¿no? Salgo muy poco a la calle, así que la verdad que prefiero la comodidad del aire acondicionado en estos casos. Bueno, Mati, nos quedan... Pero ha hecho muchos móviles, ha andado por toda la región. Claro, exactamente. Bueno, Mati, nos quedan dos o tres minutitos antes del final. Los temas más importantes que tengas para contarnos desde allí, desde Oliva. Bueno, pie firme para Independiente en la Liga Argentina de Básquetbol. Cuatro a Lilo, no conoce la derrota. El equipo dirigió técnicamente por el profe Martín González. Una excelente noticia. También noticia importante en el ámbito deportivo para una eximia tenista que tiene la ciudad de Oliva, Lourdes Lucato, con entrenamiento en Villa María, que logra ascender más y más en el ranking nacional, en su categoría junior, que ahora cuando cumpla años en este 2021 va a dejar de pertenecer a esa categoría y va a pasar a la próxima de mayor edad. Pero está a segunda nivel provincial y está a menos de 20 calificándose allí o clasificándose allí a nivel nacional, algo que nos pone muy contentos a todos. Tenemos un nuevo piloto en la fórmula o en el automovilismo, hablando de la categoría promocional, de 1.100 centímetros cúbicos, como es Mateo Pereira, y que ha cumplido su primera experiencia el último fin de semana, llegando en el decimocuarto lugar, en una primera experiencia, con casi 30 autos en pista. Tenemos en esta última parte del año mucho movimiento deportivo, como también mucho movimiento social, porque se vienen distintas actividades. Una de ellas, el próximo día sábado, mañana, a partir de la hora 20.30, se podrá realizar con presencia y todo lo que tiene que ver con la gala española en un nuevo aniversario de esta institución que agrupa a los que pertenecen a la comunidad o a la colectividad española en la ciudad, con bailarinas que vendrán desde el Prado Español de Villa María para lucirse aquí también en una gala que siempre en una hora 30, una hora 45, muestra todo el aprendizaje de las niñas que participan junto a las clases que brinda la profesora Fernanda Silioni. Y aprovechamos para mandarle un gran saludo. Avanza la ciudad en obras. Martín avanza el desagüe principal de la calle Almirante Brown. Ya se han completado los primeros 350 metros. También avanza el proyecto de Munán del Museo Nacional de Malvinas con la llegada del mobiliario urbano para el predio del Museo Nacional de Malvinas. Y también avanza la ciudad en obras de reestructuración. Por ejemplo, la próxima que va a comenzar es un paso a nivel muy deteriorado que tiene la ciudad. Para aquellos que conocen Oliva, está a la altura del paseo de la estación entre calle Rivadavia e Intendente Ibarra. Propiamente, la ciudad cuenta con ese paso a nivel que une la zona norte con la zona sur de manera histórica, pero que el tránsito pesado, muy intenso por ese sector porque une la ruta 9 con la ruta provincial número 10 sur, bueno, pasan por ahí y se deteriora. Bueno, ahora parece ser que la han encontrado materialmente y técnicamente una solución y que la pondrán en marcha dentro de pronto, Martín. Mientras tanto, te cuento una más que tiene que ver con la deportiva. A pie firme avanzan en la Liga Independiente de Fútbol, tanto Vélez e Independiente. Vélez está puntero en su zona, Independiente le sigue. Vamos a ver qué pasa este próximo fin de semana donde Vélez va a tener su partida deportiva de local aquí en el Rosario Vera, que sigue firme. Independiente no conoce la derrota Vélez, Independiente sí, conoce una derrota que fue provocada por Vélez en el último superclásico. Bueno, nos alegra, Mati, que luego de mucho tiempo en el cual veníamos informando de situaciones de COVID, de muertos, de contagios masivos allí en Oliva, por ejemplo, todas buenas noticias las que estás mencionando en materia deportiva, en materia de obras, en el Museo Nacional de Malvinas. Es decir que estamos en un mejor momento, ¿no? Y esto es una buena noticia para todos. Bueno, esa era un poco la intención también de esta salida de este móvil desde la ciudad de Oliva, Martín, reflejar las cosas buenas. Creo que ahora en más van a ser todas buenas. Tenemos tan solo tres casos activos de COVID-19 positivos. Venimos como de cuatro o cinco días sin registro de casos positivos de COVID. Bueno, son noticias verdaderamente alentadoras, pero no tenemos que relajarnos del todo. Tenemos que estar un poquito más sueltos, un poquito más felices, pero sin esos cuidados no se puede andar por estos tiempos todavía. Exactamente. Bueno, querido amigo, te dejamos. Se nos ha terminado el tiempo y nos reencontraremos en dos semanas nada más. Por supuesto, saludamos a todos los chicos allí en Canal 3 y que tengan una buena jornada de trabajo y nos vemos en dos semanitas. Gracias y un gran saludo para todo el equipo allí. Vaya, vaya, a ver qué le dice Martín Gil. No, 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 Pablo Rosso, porque es el intendente interino el que va a dar el informe de gestión. Y es muy probable, Mati, que sea el último informe de gestión, porque en diciembre es muy probable que Martín Gil vuelva a la intendencia. Así que vamos a estar con toda esa información, si te parece, también para la gente de Oliva cuando ustedes lo requieran. Me gustó, gracias Martín por el compañerismo. No, y sí, capaz que no le renueven entonces. Es que casi seguro que no. Es que casi seguro que no. Entonces, sí o sí va a tener que optar entre el municipio o ser diputado nacional. Y lo más probable es que vuelva nuevamente a la intendencia de Villa María a partir del 10 de diciembre. Y por eso, justamente hoy, tal vez es el último informe de gestión del interino Pablo Rosso. Cuántos cargos, intendente, intendente interino, secretario de Obras Públicas, candidato. Yo no quisiera estar en ese cuerpo. Sí, y nosotros no entendemos nada tampoco. Así que quedate tranquilo que no solo él no lo entiende, sino que nosotros tampoco. Amigo, te mandamos un saludo y nos reencontramos pronto. Por ahí va la ironía. Buen fin de para todos. Hasta luego. Allí pasaba Matías Fernández desde Oliva.